Muy buenas noches queridos hermanos, Dios los bendiga, un gran abrazo para toda la familia de la fe en el lugar que nos vean, un gran, un gran abrazo, que Dios los bendiga hoy como todos los días miércoles estamos en el discipulado de alimento sólido y en la serie Apocalipsis, estamos en el capítulo 20 que contempla tanto el reino milenial como también el juicio ante el trono blanco el anterior miércoles hemos hablado sobre gran parte del milenio hemos hablado desde que la tierra ha sido maldecida por causa del pecado hemos hablado como Jesús ha sido desechado para que no sea rey de Israel y hemos visto como Jesús hace un pacto con Abraham, los ratifica con Isaac los ratifica con Jacob como le muestra Dios Abraham el área en el cual iba a ser la tierra prometida desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates también hemos visto con la palabra que en el reino milenial Dios va a quitar la maldición sobre la tierra va a quedar sin maldición, no va a haber maldición más sobre el planeta tierra van a ser cielos nuevos, tierra nueva también hemos visto con la palabra que el cumplimiento de la promesa y de la profecía se da en el otorgar la promesa que Dios le hizo a Israel con su cielo nueva y tierra nueva, como hizo el cumplimiento de la promesa de Dios a la iglesia para que sean coherederos y gobiernen juntamente con él también hemos visto como Jesús ha recibido el reino como se le ha otorgado el reino a Jesús como se le ha otorgado el reino a la iglesia hemos visto como va a empezar el gobierno milenial quien va a gobernar en el milenio Jesús va a ser rey sobre toda la tierra Israel va a tener un rey, se llama David David va a reinar sobre Israel y la iglesia va a reinar en todos los demás países van a reinar con la misma vara de hierro que se le ha otorgado a Jesús y la nueva Jerusalén va a ser un lugar donde solamente los que estén inscritos en el libro del Cordero van a poder ingresar a esa ciudad dentro de las políticas del milenio hemos visto que los primeros días se va a dedicar por siete meses a enterrar a los muertos hay mucho muerto, hay que enterrar hay un gran banquete para todos los que estén en la tierra que va a dar Jesús va a dar un banquete de manjares suculentos decía la Biblia y después vamos a quemar las armas todo el armamento se va a quemar dice la Biblia por siete años siete años va a durar la quema de todo el armamento que ha habido en la tierra también hemos visto que Dios va a reunir a Israel de todos los confines y va a ser su rey sobre todas las naciones hasta ahí hemos avanzado del milenio hoy vamos a avanzar la segunda parte del milenio y si nos da el tiempo vamos a entrar al juicio ante el trono blanco Miqueas capítulo 4 verso 1 una de las políticas que va a darse en el milenio es que se va a enseñar a las naciones los caminos de Dios Dios va a enseñar a todas las naciones Miqueas capítulo 4 verso 1 al 2 dice así acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados y coserán a él los pueblos vendrán muchas naciones y dirán venid y subamos al monte de Jehová y a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová Padre te damos gracias esta noche por este tiempo que nos das para compartir la palabra ayúdanos, enséñanos para que nuestro ser sea nutrido por tus palabras Espíritu Santo danos la revelación de tu palabra en el nombre de Jesús Amén y Amén Mire estamos hablando en el reino milenial y ha sido restaurado los cielos y ha sido restaurada la tierra se ha quitado la maldición y hay las políticas se entierran a los muertos se queman el armamento se restaura la sociedad el rey sobre Israel es David la iglesia está de rey en todas las naciones gobernando juntamente con Cristo y el rey de todo este sistema será nuestro Señor Jesucristo en ese contexto las naciones que hayan sobrevivido a la tribulación y gran tribulación y sean parte del pueblo en la tierra dice vendrán a Jerusalén a aprender pero ahora como Jesús es rey sobre toda la tierra vendrán a aprender para que se les enseñe sus caminos y de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Dios o sea ya no va a haber cada pueblo ni cada nación va a ser su propia ley su propio estatuto su propia constitución ya no ya no va a haber constituyentes en cada país para hacer lo que les venga en gana ya no aquí va a salir solamente de Sion y Jerusalén para todo el mundo Isaías capítulo 2 verso 3 dice y vendrán los muchos pueblos y dirán venid y subamos al monte de Jehová a la casa del Dios de Jacob y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová mire como Mikeas e Isaías en ambos casos va a tener que verse que los pueblos deben aprender la ley deben aprender la palabra de Dios de Jerusalén del monte santo el monte santo la Biblia lo denomina como santidad también no en el libro de Zacarías entonces todo el pueblo va a venir a aprender en el reino milenial a Jerusalén pero no solamente va a venir a aprender va a venir a adorar también va a venir a adorar porque hay una fiesta que se va a mantener vigente y es la fiesta de los tabernáculos Zacarías 14 16 dice así la palabra del Señor y todos los que sobrevivieren de las naciones escuche bien la palabra y todos los que sobrevivieren va a decir los sobrevivientes de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos y acontecerá que los que de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al Rey Jehová de los ejércitos no vendrá sobre ellos lluvia entonces mire todos los pueblos de la tierra van a subir al monte de Sion a Jerusalén aprender la palabra aprender la ley van a subir a adorar a Jesús los sobrevivientes va a ser una de las fiestas más gloriosas en los tiempos del milenio ya está claro la política ya está claro cómo se va a ejecutar el gobierno en el reino milenial y cómo va a ser el trabajo el trabajo en el reino milenial Isaías capítulo 65 verso 23 dice no trabajarán en vano ni darán a luz para maldición porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos mire hoy en día la Biblia dice que trabajamos y que lo que ganamos entra como un saco roto como que uno tiene el dinero y ese rato se acaba y dice tan rápido se ha acabado el dinero en el tiempo del milenio no el que trabaja no va a trabajar en vano segundo los que van a dar a luz no van a dar a luz para maldición no va a haber una generación que haga maldad mire en esta en esta generación no van a nacer niños con deformaciones con síndromes etcétera etcétera no sino que sus descendientes serán benditos Isaías capítulo 65 verso 21 dice que edificarán casas y morarán y morarán en ellas plantarán viñas y comerán del fruto de ellas no edificarán para que otro habite ni plantarán para que otro coma porque según los días de los árboles escuche según los días de los árboles serán los días de mi pueblo y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos en el reino milenial va a haber hombres con cuerpo glorificado como Jesús y la iglesia como también va a haber hombres de carne y hueso que van a ser el pueblo entonces los que sean del pueblo los que sean de carne y hueso van a trabajar no en vano van a edificar sus casas claro que van a edificar sus casas van a plantar viñas va a haber agricultura claro que va a haber agricultura pero no va a ser en vano la van a disfrutar de su trabajo y ojo como los días de los árboles serán los días de sus escogidos de su pueblo ¿cuántos años vive un árbol? ¿ah? un árbol vive entre 200 300 400 500 años dependiendo de la variedad no te sé que los hombres en el inicio Matusalén vivió más de 900 años 969 años para ser específicos entonces en el reino milenial el niño se lo va a considerar niño al que tenga 80 años entonces el promedio de vida va a estar conforme el año de los árboles mire que es linda esta parte de ver cuán longevos vamos vamos a volver a ser ¿por qué? porque ha sido quitada la maldición de la tierra ¿cómo va a ser la economía en el reino milenial? otra pregunta ¿no? ¿y cómo va a ser la economía? Isaías capítulo 60 verso 15 dice en vez de bronce traeré oro y por hierro plata y por madera bronce y en lugar de piedras hierro y pondré paz por tu tributo y justicia por tus opresores nunca más se oirá en tu tierra violencia destrucción ni quebrantamiento en tu territorio sino que a tus muros le amará salvación y a tus puertas alabanza mire cómo está Jerusalén sus muros son salvación sus puertas son alabanza Dios va a traer una provisión del cielo magnificado no va a haber tributo no va a haber impuestos colocaré paz por tu tributo y justicia por tus opresores no habrá violencia no habrá cárceles no habrá destrucción entonces este reino de mil años que está ofreciendo Jesús es a Israel para que sea pueblo y los que sobrevivan de la tribulación o de la semana 70 y está ofreciendo co-gobierno coherencia coherederos de Jesucristo en el reino milenial en el primer pacto se ofreció cielo nuevo y tierra nueva en el nuevo pacto ofreció su reino ofreció su espíritu ofreció la salvación vida eterna co-herederos de Jesús y co-gobierno vamos a co-gobernar con Jesús entonces vale la pena seguir a Jesús de repente alguno de ustedes diga y que me ofrece el diablo fama poder dinero relax en todo el mundo a cambio de vivir la eternidad en el infierno un disfrute momentáneo por un castigo por la eternidad difiere mucho con lo que Jesús ofrece a la humanidad estamos viviendo un tiempo en el planeta tierra de elección con quien voy a pasar mi eternidad o con Jesús con todo lo que me ofrece o con Satanás con todo lo que se le ha condenado entonces estamos en esa fase en que la humanidad debe elegir donde pasar la eternidad Zacarías capítulo 8 verso 3 dice así dice Jehová yo he restaurado Sion y moraré escuche y moraré en medio de Jerusalén y Jerusalén será llamada ciudad de la verdad y el monte de Jehová de los ejércitos monte de santidad así ha dicho Jehová de los ejércitos aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén cada cual con su bordón en su mano por la multitud de los días o sea Jesús prometió Jesús lo va a cumplir de morar en medio de Jerusalén Jesús va a ser el rey de todo el planeta tierra cuyo trono cuya ciudad estará en Jerusalén tendrá sus reyes y sus sacerdotes a la iglesia los únicos que están registrados en el libro de la vida y los únicos que pueden entrar a la ciudad al templo ellos van a gobernar juntamente con Cristo y en la ciudad habrá ancianos ancianas que tendrán dice multitud de días sobre ellos va a ser un tiempo maravilloso y de repente uno se pregunta y dice ¿y cómo va a ser la agricultura en el tiempo del reino milenial? la biblia en el libro de Ezequiel 36 verso 28 dice habitaréis en la tierra que di a vuestros padres y vosotros me seréis por pueblo y yo seré a vosotros por Dios y os guardaré de todas vuestras inundicias y llamaré al trigo y lo multiplicaré y no os daré hambre multiplicaré a sí mismo el fruto de los árboles y el fruto de los campos para que nunca más recibáis oprobio de hambre entre las naciones Dios ha prometido no hambre solucionado el problema del desempleo solucionado el problema de hambre solucionado el problema de injusticia solucionado el problema de provisión Jesús va a reinar para que nosotros habitemos y él va a llamar al trigo y el trigo lo va a multiplicar no solamente no lo va a multiplicar sino que nos los va a dar y no habrá hambre bueno por la iglesia no hay ningún problema porque vamos a ser con cuerpo glorificado si queremos comemos y si no 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 hay problema pero los bendecidos van a ser el pueblo de carne y hueso que viva estos mil años sobre el planeta tierra no verá hambre se multiplicarán sus días no te sé que hemos hablado que todo Israel resucitará todo Israel será salvo dice la Biblia todo Israel habitará el planeta tierra será la nación más grande y más inmensa la israelita porque todos resucitarán Isaías capítulo 30 verso 23 dice entonces dará el Señor lluvia a tu cementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas tus bueyes y tus asnos que labran la tierra comerán grano limpio aventado con pala y criba Dios nos está mostrando un sistema de manejo de la tierra manejo del ganado una agricultura una forma de producción limpia sana llena de frutos la tierra llena de lluvia la cementera está hablando de que nuestros animales los bueyes los asnos van a volver a labrar la tierra ya no habrán los químicos no habrá ninguna comida movida por la voluntad del hombre volveremos a lo natural volveremos a lo creado por Dios Isaías capítulo 7 verso 21 dice aconteceré en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y dos ovejas y a causa de la abundancia de leche que darán comerán mantequilla ciertamente mantequilla y miel comerán el que quede en medio de la tierra mire hoy en día para tener una producción de queso de leche que abastezca tanto a la cría como a la familia por lo menos uno necesita unas cuatro cinco o seis vacas pero en este caso dice que una sola vaca va a abastecer la leche para hacer mantequilla para hacer queso para hacer los subproductos de la leche y dos ovejas van a por demás para cada familia vale decir que los animales producirán leche hoy en día una vaca élite está promediando sus 18 a 20 litros día de leche pero estas vacas van a sobrepasar ese término medio van a subir su producción vamos a tener leche fresca para educar a sus hijos los que vivan en el milenio bueno nosotros vamos a la iglesia vamos a hacer co-gobierno pero van a ver nuestros ojos las familias como se van a abastecer del producto de la tierra del fruto de los árboles de la leche de los animales los animales van a ser sumamente productivos van a producir nuestras manos leche y como van a ser los animales del milenio a ver veremos como van a ser los animales del milenio Isaías 11.6 Isaías 11.6 dice dice morará el lobo con el cordero o sea que el lobo ya no se lo comerá al cordero sino que morará el lobo con el cordero y el leopardo morará con el cabrito se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará la vaca y la osa pasarán sus crías se echarán juntas y el león como el buey como el buey comerán paja imagínese por favor imagínese un león usted va a ver en la casa de un hombre una casa normal su mascota va a ser un león va a ser una vaca los dos van a comer paja el león dejará de ser carnívoro el leopardo dejará de comérselo al cordero el lobo andará con el cordero el leopardo con el cabrito pastarán juntos y uno dice ¿por qué? porque Dios quitó la maldición de la tierra en el reino milenial todos absolutamente todos los animales perderán su fiereza y quien los va a pastorear dice un niño un niño pastoreará a todos estos animales verso 8 ¿cómo va a ser un niño de pecho? y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová como las aguas cubren la mar mire ha sido restaurado los cielos ha sido restaurado la tierra ha sido restaurado los animales los niños van a jugar con una cascabel van a jugar con una víbora van a tener en su casa una boa no harán daño no harán mal sino que todos toda la tierra será llena del conocimiento de Jehová este reinado de mil años sobre este planeta tierra es la promesa que Dios hizo a Israel decir que los mil años es figurativo mencionar que estamos viviendo los mil años aunque ya vivimos dos mil como es la corriente amilenialista y hay defensores muy radicales en que sostienen que el milenio no existe se equivocaron porque nunca en la tierra a partir de Adán hasta el día de hoy esto lo que acabo de leer se ha cumplido nunca nunca un niño ha jugado con la serpiente o el león ha comido paja juntamente con la vaca o el leopardo con el cabrito o el lobo con la oveja no no ha habido no existió todavía pero está programado de aquí a pocos días cuando termine la fase juicio y la ira de Dios sobre esta tierra vendrá este reino milenial decir que el milenio solamente se nombra en Apocalipsis 20 es otra equivocación muy grande el milenio está escrito en Apocalipsis y en todos los profetas que han hablado de este momento en que Dios va a cumplir con Israel es aquí el capítulo 34 verso 25 dice así y establecerá con ellos pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques y dará bendición a ellas y a los alrededores de mi collado y haré descender lluvia en su tiempo lluvias de bendición serán mire después de todo lo que estamos hablando dice dormirán en los bosques quitaré de la tierra las fieras y habitarán en el desierto con seguridad en el reino milenial me imagino yo que los mosquitos dejarán de picarnos dejarán de chupar nuestra sangre los mosquitos los marihuices los tábanos sino que estaremos echados en el bosque las hormigas dejarán de picarnos no subirá la niua a los pies no colocarán las moscas sus huevos en la cabeza en la piel para que empiecen a crecer las larvas uno podrá habitar con seguridad en el desierto dejarán de picar los alacranes dejarán de haber en el desierto las serpientes todos habitaremos y viviremos con seguridad en el reino milenial verso 27 y el árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto y estarán sobre su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libre de mano de los que sirven de ellos Dios va a gobernar por Jesucristo en este planeta tierra no se hablará de hambre no se hablará de inseguridad ciudadana no se hablará de injusticia no se hablará de hambre no se hablará de miedo de terror no se hablará de violencia no se hablará de fieras no se hablará de desastres naturales se hablará de seguridad se hablará de amor se hablará de adoración se hablará de conocimiento Dios está reinando sobre la tierra la nueva Jerusalén está en la tierra Jesús es el rey sobre toda la tierra David es el rey sobre Jerusalén la iglesia está reinando en todo el planeta tierra se está reinando con la justicia de Dios lo que nunca pudo hacer el hombre lo que nunca pudo lograrlo el hombre Israel aprenderá y entenderá lo que ellos perdieron cuando desecharon a Jesús por rey son los tiempos de la restauración verso 28 no serán más por despojo de las naciones ni las fieras de la tierra las devorarán sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante y levantarán para ellos una planta de renombre y no serán ya más consumidos de hambre en la tierra ni ya más serán avergonzados por las naciones la restauración del planeta tierra Isaías 35 dice no habrá ni fiera subirá por él ni allí se hallará para que caminen los redimidos los redimidos caminaremos seguros no habrá leones fieras osos leopardos en el camino que nos amedrenten que son cachorros son mascotas como usted tiene en su casa un una chihuahua así tendrá usted un león un tigre de bengala mansitos sin necesidad de ser fieras a sus hijos le regalará usted una cascabel una cobra para que juegue con el cascabel y no morderán como será el clima en el milenio y hemos hablado de la agricultura hemos hablado del trabajo hemos hablado de la política y como será el clima del milenio Isaías 30 26 y la luz de la luna será como la luz del sol wow y la luz del sol siete veces mayor como la luz de siete días el día que vendare Jehová la herida de su pueblo y curare la llaga que el causó Jesús la palabra dice que Jesús hiere y Jesús venda la tierra fue maldecida si pero Dios ahora la restaura entonces la luna será como el sol y el sol será siete veces más oye pero en la tribulación ha disminuido una tercera parte de la potencia de la luz si ahora va a restituir esa potencia y la va a multiplicar por siete y ese será nuestro sol pero nos vamos a quemar no, no, no la capa de ozono va a ser restaurada también no nos quemará Dios está mostrando a la humanidad y la humanidad no quiere ver no ha leído la Biblia esta parte Zacarías 14.6 dice y acontecerá que en ese día no habrá luz clara ni oscuridad será un día el cual es conocido de Jehová que no será ni de día ni de noche pero se sucederá que al caer la tarde habrá luz ha sido restaurado el planeta ha sido aplanado el planeta también ha sido restaurado los ríos porque estaban convertidos en sangre han sido restaurados los mares porque estaban convertidos en sangre han sido restaurados los manantiales han sido restaurados todo el sistema vegetal todo el reino vegetal que fueron destruidos en el tiempo de la ira los árboles han sido restaurados las plantas han sido restaurados los animales han sido restaurados el hombre ha sido restaurado hoy Jesús reina con toda su iglesia en el milenio hay justicia hay paz hay seguridad es el diseño que Dios prometió para Israel esa es la primera parte que hemos acabado del capítulo 20 ha sido un poco extenso por lo maravilloso que va a ser Dios por las maravillas perdón que va a ser Dios sobre este planeta pero vamos a entrar a la segunda parte sobre el juicio ante el trono blanco en el verso 11 de Apocalipsis 20 dice y vi y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él y de delante del cual huyeron la tierra y el cielo y ningún lugar se encontró para ellos notese que ha terminado el milenio Satanás ha sido preso ha sido metido al lago que arde con fuego y azufre ya son tres entradas los primeros que entraron era la bestia y el falso profeta los segundos que entraron fue Satanás y enseguida va a entrar el Hades y la muerte también y dice que el cielo y la tierra huyeron y ningún lugar se encontró para ellos muchos teólogos asumen que este es el momento del fin del mundo este es el momento en que el planeta tierra dejó de existir acabó la fase milenial acabó con la guerra de Gok y Magok acabó con el pecado acabó con Satanás acabó con el Hades acabó con la muerte y el cielo y la tierra ya no hay ha acabado esa primera fase verso 12 y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto el cual es el libro de la vida y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras ahí voy a hacer un alto hay una cantidad de libros muchos libros y hay un libro el libro tiene un nombre es el libro de la vida en los libros está escrito nuestro levantar y nuestro acostar de cada uno de los hombres que están en el planeta tierra y no se han arrepentido los que nos hemos arrepentido Dios nos ha perdonado ha sacado esas hojas y ha colocado nuestro nombre en el libro de la vida somos salvos somos redimidos hemos gobernado con Jesús pero el hombre que no se ha arrepentido el hombre que no ha querido seguir a Jesús el hombre que no ha creído que se ha declarado ateo el hombre que tiene su propia ideología el hombre que sigue sus propios caminos que ha creado formas de administración ahí van a estar los comunistas van a estar los capitalistas van a estar los ateos van a estar todos los sistemas de gobierno que lo han mantenido con seguridad si no se ha arrepentido van a estar ahí los grandes pensadores como Stalin como Lenin como Che Guevara como Juan Pedro como Mario etcétera etcétera que no se hayan arrepentido y ellos van a ser convocados ante el trono blanco tanto grandes como pequeños y van a ser juzgados por lo que están escritos en esos libros el que se arrepintió borra esas hojas Dios saca esas hojas dice nunca más tendré memoria de ellas pero el que no quiera arrepentirse no quiera acercarse a Dios las hojas están y está escrito todo lo que han hecho minuto a minuto y Dios dice en los salmos que lo va a colocar delante de los ojos de ellos para que vean en audio y para que vean en video su pecado para que ninguno diga ay no yo no sabía ahí va a tener claro las veces que se le ha hablado de Cristo las veces que ha negado las veces que él ha reintentado pecar ha reiterado su pecado está ahí y dice que fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras siguiente ahí se lo he colocado una diapositiva que usted lo va a ver más o menos para que entienda le va a juzgar la ley no puede juzgarle la gracia porque no aceptó la gracia si no será juzgado por la ley verso 13 el mar entregó los muertos que habían en él la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras en este momento también hay una resurrección van a resucitar claro que van a resucitar la Biblia dice claramente que bienaventurados los que son partícipes de la primera resurrección Daniel perdón dice que unos resucitarán para vida eterna y otros para vergüenza perpetua van a resucitar estos muertos van a tomar sus cuerpos también y van a comparecer ante el trono blanco y van a ser juzgados cada uno según sus obras he colocado una pantallita un dibujo que por favor puede mostrármelo ahí está la primera venida en una flecha celeste que baja están las 70 semanas de Daniel con la tribulación y gran tribulación ahí viene la resurrección y el arrebatamiento una flecha celeste la segunda venida y el empiezo del reino milenial en color verde fuerte y termina con el trono blanco muestra que después de la gran tribulación el anticristo y el falso profeta van a ser lanzados al lago que arde con fuego y azufre también muestra que Satanás va a ser colocado en el abismo lo que está en lila va a salir del abismo a engañar al final del milenio y posteriormente entrará al lago que arde con fuego y azufre que se lo mostraré en otra pantalla el Hades que está punteado en un verde clarito entregará sus muertos resucitarán y estarán frente al trono blanco y se está dando el juicio verso 14 ahora dice que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego esta es la muerte segunda el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego ahí paramos un rato el lago de fuego su otro nombre es la muerte segunda es la muerte por la eternidad y para la eternidad el que entra al lago de fuego no va a salir nunca más y su tormento será de día y de noche por los siglos de los siglos si alguien quiere seguir a Satanás y a sus demonios si alguien quiere vivir conforme a las tinieblas este es el fin por la eternidad y para la eternidad los primeros que llegan a este lago es el falso profeta y el anticristo el segundo llegar es Satanás la trilogía diabólica ya está en el lago que arde con fuego y azufre los siguientes en llegar serán el Hades y la muerte y después llegarán todos aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida después de ser juzgados ante el trono blanco me imagino que vendrá la pregunta y dirá Juan Ramírez está inscrito en el libro de la vida y habrá una voz que diga no está inscrito se abrirá una compuerta y bajarán vivitos por la eternidad al lago que arde con fuego y azufre que difícil este momento todos aquellos que se hicieron la burla de Jesús todos aquellos que no creyeron que son escépticos todos aquellos que consideraron que esto era una historia tendrán tiempos difíciles por la eternidad le pido en el nombre de Jesús que considere la eternidad en su vida diaria siguiente por favor y hasta el cuadro completo se lo voy a mostrar el cuadro completo y ahí está concluido el Hades y ha entrado al lago que arde con fuego y azufre Satanás y hasta dentro del lago que arde con fuego y azufre ya está el anticristo y el falso profeta en el lago que arde con fuego y azufre y también están toda la humanidad que no reconoció a Jesús toda la humanidad atea toda la humanidad que no consideró a Dios en sus caminos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida también están en el lago que arde con fuego y azufre y uno dice hasta aquí fue si ahí acabó el plan de Dios y empezaremos un nuevo plan con Dios un nuevo proyecto con Dios hasta ahí está escrito el fin de los tiempos como decía mi abuelita y colorín colorado este plan ha acabado se les dio la justa retribución a los que negaron a Jesús y a los que amaron a Jesús unos para vida eterna y otros para vergüenza eterna ahí termina el capítulo 20 de Apocalipsis nos faltan dos capítulos el 21 y el 22 la próxima semana estaremos hablando del capítulo 21 una descripción sobre como es la nueva Jerusalén esa nueva Jerusalén que ha estado en el reino milenial esa nueva Jerusalén que ha estado colocada en el planeta tierra Pablo hará una descripción detallada su forma su tamaño sus medidas quienes viven dentro y quienes viven fuera tendremos una cohesión de dos pueblos el judío y el gentil en un solo cuerpo el reino milenial fue gobernado desde la nueva Jerusalén esa nueva Jerusalén que descendió como una novia ataviada para el esposo será el capítulo 21 para que usted y yo nos deleitemos en la escritura de este capítulo vamos a orar señor te damos gracias por esta bendita noche por este capítulo 20 apasionante que nos muestras el cumplimiento de tus promesas a un pueblo judío y a un pueblo que creyó en Jesucristo gracias señor porque nos muestras la conjunción de ser reyes y sacerdotes reyes para ejercer autoridad sobre la tierra y sacerdotes para servir al único que Dios que vive y reina por los siglos de los siglos gracias señor porque este capítulo nos muestra a Jesús rey sobre toda la tierra a David rey sobre Jerusalén a la iglesia rey sobre todas las naciones gracias señor por movernos en este tiempo en el camino correcto de seguir a Cristo porque nos muestras un juicio ante el trono blanco un juicio donde serán sancionados todos los hombres que han vivido impiamente que han vivido con la injusticia y la mentira en su boca con el adulterio y la fornicación en sus obras con el falso testimonio y la cobardía en sus conductas hombres que no creyeron en Jesús y le dieron la espalda tendrán un justo juicio y si sus nombres no están inscritos en el libro de la vida pasarán la eternidad en el lago que arde con fuego y azufre que es la muerte segunda gracias señor porque nos muestras que a este juicio no comparecerá la iglesia porque han sido borrados los archivos de los libros donde estaban escritos sus iniquidades porque se arrepintieron y tú los perdonaste y quitaste las actas que eran contrarias a ellos gracias señor por tu amor gracias por tu misericordia hoy podemos comprender el magnífico plan tuyo para redimir a la humanidad para rescatarla y anular las actas que eran contrarias gracias Jesús por pagar ese precio tan alto con tu sangre en el nombre de Jesús todos decimos amén amén y amén que Dios los bendiga amados hermanos un gran abrazo la verdad que este capítulo 20 es como para verlos dos tres veces léalo en su casa saque mucho más de lo que hemos podido hablar por favor comparte esta enseñanza y que muchos más tengamos ese acceso al nuevo pacto y podamos cogobernar con Cristo que Dios los bendiga hasta el día miércoles a las 8 de la noche mañana no se olvide mañana tenemos noche de alabanza desde las 8 de la noche a las 10 de la noche estaremos de perdón de 7 a 9 perdón de 7 a 9 de 19 a 21 estaremos alabando al Señor adorándole al Rey no se pierda por favor coloquen su agenda mañana tengo un encuentro con Jesús tengo que adorarlo tengo una comunión con Él que Dios los bendiga